¿De dónde estás si me quiero a tus jefes? Hacemos un desmadre y ponemos el mundo patas para arriba. ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Qué lástima. Pero no, la verdad es que yo tampoco puedo verte ahorita. Porque estoy con mis tíos. Solo quería recordarte que te extraño mucho. Que me haces mucha falta. Que te quisiera tener aquí, bien arribita de mí. Ese yo navarro que te tiene atorada, o sea... Claro. ¿O qué? ¿Tienes a otra mejor que yo para desayunarte? Le voy a decir a mi tío, ¿eh? ¿Tu tío es colón o qué? No, no te apures, que no le voy a decir nada. Si no nos podemos ver hoy, ¿por qué no nos vemos mañana? De hecho, tengo que dejarte porque va llegando mi primo. Es César Castillo. Bueno, deshazte de ellos y te mando a recoger en dos horas donde siempre. Venga. Espero tu llamada. Mi percherón. Escucha, mija. Arre. ¿Estás bien? Bien. Bien. ¿Me estoy perdiendo de algo? Sí. De que me obligaron a hablarle a Casillas para ver si me daba información de lo que le hizo a usted, señor secretario. De paso, también aquí el señor quería ver cómo interactúo con Casillas. ¿Contento? ¿Qué hubo, mi amor? ¿Qué dice la reina, la princesa? ¿Qué ha pasado por allá, mamita? Amigo, ¿qué hubo? Por fin llamó. Yo ya me iba a acostar a dormir. Es que toca sin televisor y es muy berraco. Claro, mi amor, me imagino, vea. Háblese con el rata y dígale que le ponga ahí cualquier cosita para que se entretenga, ¿cierto? Televisocito, alguna cosa linda. Pero nada como tenerlo hasta aquí. ¿Ya sabe cuándo va a volver? Espere tantico, mi amor. Espere tantico, mi zorro. Voy, 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 voy. Oiga, me dice que los tiene que aceptar sí o sí, porque es que si no las van, se van a poner feas o yo. Aló. Ñatico, ¿está ahí? ¿Qué pasó? No, mi amor, es que imagínense tan lindos aquí en el hotel. En el hotel, ¿cierto, mi amor? En el hotel me mandaron dos botellitas de aguardientes. Y una ahí, pues, en esa soledad tan berraca, ¿cierto? Pues va a tocar tomárselas, porque ¿qué hacemos, mi amor, cierto? Ay, es que me duele no tenerlo cerca. Sí, a mí también me duele, mi amor. No se imagina cuánto me duele Ecuador. Qué dolor tan berraco que tengo aquí, mi amor, ¿cierto? Ah, me quema. Ay, me quema no sentirlo a mi lado. Me empiezo a doler como por aquí, como entre los mundos. A ver si mañana ya te armas un plan bueno, ¿no? En serio, con viejas. Háblale a las del otro día bastante traviesas, me gustaron. Eres tan raro, güey. Pero sí, es marco para ver si están desocupados. Qué raro, pero... Claro que van a estar desocupadas. No creo que tengan un mejor plan que estar con el mismo presidente. Y vi hablando con tu papito, ¿no? Para ver qué le parece que yo te apoye con tu candidatura al gobierno de Quintana Roo. Obviamente, pues, espero una gratitud por eso. A huevo. ¿Se te olvidó el bilé? ¿Qué te pasa, Zuleta? No puedes entrar así sin tocar la puerta. Disculpe usted, señor presidente. Es urgente. Tiene que ver algo que me hicieron llegar los colombianos. Los que quieren hablar con usted. Y con esto, yo creo que sí debe. Es de su difunta esposa.